Con la presencia de la Ministra de Seguridad, Nilda Gallé, se presentó en el barrio de Nueva Pompeya el Plan Unidad Cinturón Sur, que tiene por objetivo reforzar la presencia policial con unos 3.000 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal en los barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Nos parece una cosa esencial, indispensable, porque una cosa es la seguridad que atañe directamente a los vecinos, si atañe directamente a los vecinos, los vecinos debemos participar en aquellas cosas que configuren un adelanto a la seguridad, como lo que está pasando ahora aquí, para nosotros es auspicioso. Consideramos que era necesario intervenir de una manera, de una política de Estado, y que un ministerio se haga presente en estos barrios olvidados del sur, la verdad que para nosotros es un acto de celebración, por eso hoy estamos acá presentes, queremos acompañar, queremos felicitar la gestión del Ministerio de Seguridad, en su primera figura que es Nilda Gallé, pero por sobre todo la gente del equipo, que es muy buena gente y es gente que además nos ha sabido interpretar lo que el vecino vive, lo que es estar en estos barrios olvidados por todas las políticas durante años, y por eso hoy yo creo que es un hecho histórico y se empieza a dar una transformación, porque esto no es sacar a unos y poner a otros, sino que esto es que todos colaboren para lo mismo, para que los vecinos puedan construir esta participación ciudadana en seguridad. Como vecino también lo veo con mucha alegría, yo vivo en la zona sur, vivo en Cruz y Riestra, y tenemos siempre problemas del tema de seguridad, pero por la falta de acción policial. Vemos con mucha expectativa esto, con muy buena expectativa, como trabajador por un lado y como vecino por el otro.